Estos 25 años de Teatro Azul han sido yo creo que un aprendizaje para todo el departamento del Quindío ya que el arte, la cultura y en este caso el teatro han dado a conocer al departamento del Quindío no solo en Colombia sino en otros países porque sabemos que Cristina, que Leonardo, que Jimena y todos los integrantes del Teatro Azul pues han dado todo de sí para llevar el arte quindiano forjado en este departamento hacia otras regiones, por eso somos conocidos. Pues en cuanto a la historia yo me voy a remontar más o menos al año 2002-2003 y no es que haya asistido a una obra o a una presentación de Teatro Azul sino que en esa época yo era estudiante de comunicación social periodismo de la Universidad del Quindío y uno de los docentes nos llevó a un taller en Teatro Azul en ese entonces el sitio era en el Parque de los Aborígenes, allí estaba Teatro Azul y vimos una clase con Leonardo, con Jimena y digamos que salimos de las aulas de clases de la universidad y nos enseñaron muchas cosas en cuanto a la expresión corporal, todo esto y eso me quedó muy marcado a mí Teatro Azul lo conozco desde ese entonces y por eso siempre está en mi mente ¿Por qué teatro Azul ha llevado el teatro, valga la redundancia, a un nivel muy alto en el departamento del Quindío? Como les decía antes, se demuestra la calidad que tienen ellos en sus obras, en sus invitados en los espectáculos que monta y los invitados y artistas que trae es decir que ellos son una representación significativa de lo que es el arte en el departamento del Quindío además todos conocen su escenario, su arquitectura en cuanto a cómo está construido la forma que fue construido y las piezas artísticas que lo componen pues a Leonardo, a Jimena, a Cristina y a los otros integrantes del Teatro Azul les digo que Armenia y el Quindío son para Teatro Azul el mejor escenario para mostrar sus obras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!